Se curó el monstruo. Lo escribía Urteaga. Ocurrió en un pueblo español. Intervienen como protagonistas un muchacho enfermo, su familia, una ermita dedicada a Santa María y muchas súplicas. El chico tiene 14 años. Era alegre, dinámico, dicharachero, incapaz de estarse quieto, un instante, deportista. En muy poco tiempo el muchacho ha sufrido un cambio espectacular. Una parálisis progresiva. Le tiene inmovilizado en un sillón de ruedas. Toda aquella alegría contagiosa se ha transformado en un infierno, especialmente para la familia. El humano es inútil, en lo espiritual un pequeño monstruo egoísta. Todos deben servirle, cuidarle, atenderle, debilirse por él. Todo es poco. Una luz se ha encendido en el alma de su madre. Le llevarán a la ermita. Rezarán a la Virgen. Le pedirán su curación. Se hará el milagro. Llegó el día. Ante la reja hay una madre que habla en voz alta con la Virgen, sin que le importe ni poco ni mucho que haya gente en su entorno. María, tienes que cuidar a mi hijo. Es mi pequeño. Cúralo, María. Que fallen los diagnósticos. Que no sea cáncer. Ese niño es todo lo que tengo en mi vida. ¿Cómo te lo vas a llevar? María, que no sea cáncer. Ella también te lo pide. Me ha dicho que venga a rezarte a la ermita. Anda, María, que no sea cáncer. Poco después, aquella madre angustiada, santiguándose, abandonó la reja de la ermita. Es ahora cuando la otra madre, la de nuestro muchacho, se acerca para decirle al tiempo, con miedo y con dulzura. Hijo, ¿ya has pedido a la Virgen? Y se realiza el portento. Sí, mamá. He pedido la curación. He pedido a la Virgen que no sea cáncer. Señor, a veces yo también soy un auténtico monstruo por el egoísmo. Si ser cristiano es parecerse a ti, me tienes que cambiar. Que piensen los demás. Que haga más por los demás que por mí. Que ayude, que haga favores. Que me dé cuenta de lo que necesitan o de lo que podría alegrarles. Cúrame, madre mía, y dame mi corazón generoso. Gracias. 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 Gracias.